En Canal 6, todos los domingos por la noche, las películas en cinemaría serán las mejores. A las 8 de la noche llega, en las lejanas arenas del desierto de Marruecos, suena un disparo que desencadena una serie de acontecimientos fortuitos que servirá para conectar a una pareja estadounidense desesperada que lucha por sobrevivir. Babel. A las 10 de la noche el drama te atrapará. La historia de una familia cuyo traslado desde Calcuta a Nueva York evoca un perpetuo equilibrio para incorporarse a un nuevo mundo sin olvidar el viejo, el buen nombre. Disfruta la mejor parte del fin de semana en Cinemanía, este 23 de febrero, iniciando a las 8 de la noche. Conéctate a Canal 6.